Hola, mi nombre es María Dolores Castrillo, soy profesora de la UNED y hoy quiero invitaros a participar en este webinar que ha organizado MiriadaX para presentaros nuestra guía para el diseño y elaboración de cursos online masivos y en abierto o MOOC. Esta presentación la vamos a hacer de una forma eminentemente práctica, vamos a ofreceros pistas, hablar sobre errores más comunes a evitar y además vamos a reservar un espacio para que podáis plantearnos todas las dudas que os puedan surgir, que intentaremos contestar siempre desde nuestra experiencia. Estáis viendo este vídeo, por lo tanto estáis ya interesados en cursos online masivos y en abierto o MOOC, pero estoy segura que después de este webinar estaréis aún más convencidos de la necesidad o más bien de la obligación que tenemos los docentes de este nuevo siglo XXI para compartir nuestro conocimiento en abierto. Os esperamos allí. Adiós.